Cada vez que me miro al espejo, las señas de mi rostro se enviando, el tiempo pasó, pasó, de la noche a la mañana, no es así, cada quien las tiene que pagar. Sé que nadie sabe dónde fue y a dónde va, va a ser que es el pecado de todos y perdiste para saber cómo ganar. La mitad de mi vida es escrita en libros. Tuvimos que vivir de tontos y les salió y no es así. Y de pronto todo se regresa a ti. Canta conmigo, por los años me rizas las lágrimas. Canta conmigo hoy, quizá mañana, pero el Señor de la paz. Canta conmigo, por los años me rizas las lágrimas. Canta, canta conmigo hoy, quizá mañana, pero el Señor de la paz. Canta, canta conmigo hoy, quizá mañana, pero el Señor de la paz. Canta, canta conmigo hoy, quizá mañana, pero el Señor de la paz. Canta, canta conmigo hoy, quizá mañana, pero el Señor de la paz. Canta, canta conmigo hoy, quizá mañana, pero el Señor de la paz. Amén.